Es una herramienta muy básica, aparte de los jugadores y el entrenador, el tener el material suficiente, el uniformar a los muchachos, esto los motiva, ayuda a construir un poquito más emocionalmente el juego de ellos, que se sienten atendidos y que alguien está a la par de ellos, porque no solo es los uniformes, las pelotas, también tenemos el fisio que nos está apoyando de vez en cuando en los partidos, la hidratación, la alimentación en todos los juegos. Y la alcaldía nos ha apoyado desde el día uno, con los balones, con un lugar a donde entrenar, que es bastante importante, que sea un lugar decente también para entrenar, entonces nos ha servido bastante como para esta preparación camino a las semifinales y finales. Todo apoyo y más con este nuevo proyecto que ya va queriendo profesionalizar la liga, verdad, es totalmente aceptado y de mucho agrado, verdad, la verdad ayuda bastante, tanto tener pelotas para entreno como para juego. ¡Gracias Mario Luzán! ¡Gracias Mario Luzán! ¡Gracias Mario Luzán! ¡Gracias Mario Luzán!